¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a empezar este vídeo de una manera diferente. Yo te voy a pedir que te suscribas al canal, que actives la campanita y que si después de ver este vídeo o cualquiera de los más de 300 que tengo en el canal y en donde comparto la fórmula como logré hacerme residente permanente tanto yo como mi familia, entonces si no le encuentras valor a ese material que llevo reuniendo durante los últimos cinco años entonces te desuscribes, si es como se dice, suscribirse, desuscribirse y todo bien. Entonces voy a hacer una pausa para que si es tu deseo te suscribas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Miren, el tema de hoy tiene que ver con la continuación de la serie de mitos. Mitos. Empezamos el día, bueno la semana pasada, empezamos con el primero de cinco mitos que rodean la solicitud del Story Permit o del Permiso Estudios. Empezamos en primer lugar con el mito de que no te podías reinventar en Canadá, lo cual, bueno, te invito a que veas el vídeo. Aquí en la descripción vas a encontrar el enlace para poder ver el vídeo y donde te doy las bases y mi postura en cuanto a que por supuesto que es posible reinventarse en Canadá. Puede ser un abogado exitosísimo en tu país con una maestría en derecho penal y certificaciones y todo lo que tú quieras, pero siempre has soñado ser carpintero. Puedes venir a Canadá, estudiar un diploma de carpintería y obtener tu diploma y además encaminarte a la residencia permanente. Eso ya lo hablamos, yo te invito a que veas el vídeo. También el mito número dos, hablamos sobre el historial de viajes. Hay mucha gente que piensa que debes de tener, que forzosamente debes de tener algún tipo de viaje para poder ser elegible al Story Permit, lo cual es totalmente falso. Si bien ayuda a tener viajes, sobre todo viajes internacionales, viajes a Canadá, no es una limitante. Hay cientos, miles de casos de personas que han cumplido con los requisitos que son, que sí son obligatorios, como la situación financiera, como la carta de aceptación, como la copia de su pasaporte válido, etcétera, y que reciben visas de estudio todo el tiempo. Entonces, si bien es mejor tener viajes, no es una limitante, ni es una obligatoriedad. Y el mito número tres y del cual vamos a hablar el día de hoy y vamos a profundizar, es aquel que tiene que ver con tu preparación académica. Hay una enorme cantidad de gente que me escribe aquí en los comentarios de YouTube y me dicen, es que yo no, si me gustaría estudiar en Canadá, tengo los fondos necesarios para poder comprobar al gobierno que puedo cumplir con el requisito de manutención, puedo obtener una carta de aceptación de un college, pero sin embargo, no tengo un título en mi país porque no estudié. Después de la preparatoria, las cosas en casa estaban delicadas, me tuve que poner a trabajar, no tengo un título, entonces por lo tanto no soy elegible para estudiar en Canadá. Eso es falso, eso es aberrantemente falso. Es decir, se tiene la idea, se tiene la concepción de que Canadá es solamente para posgrado. Es como, siento que es una percepción generalizada en cuanto que si vas a estudiar en Canadá, vas a tener que estar en las grandes ligas, en los posgrados, en las maestrías, en los doctorados, o por lo menos en una licenciatura. Y eso no es cierto, no es cierto. Hay una gran cantidad de casos, les pongo mi caso, en el sentido de los requisitos o de lo que a mí se me pidió para poder comprobar mi soy al académico, pues nada, no se me pidió nada porque hay una política que tiene que ver con los Mature Students o los estudiantes maduros. Y hay una, esta política lo que establece es que todos aquellos estudiantes de más de 19 años para la mayor parte de las provincias, hay algunas provincias, me parece que es British Columbia, en donde esta edad es de 25, es decir, se considera un Mature Student, a aquel estudiante que es de más de 25 años y que bien, si bien o no tiene acceso a su documento de high school, que en México y supongo que en algunos países de Latinoamérica es la preparatoria, o sea, hacemos tres años de secundaria, tres años de preparatoria, juntos hacen lo que es aquí el high school, nada más que aquí el high school, la secundaria sería junior high school y la preparatoria sería senior high school. Todas esas personas que no tienen acceso a ese documento o simplemente no cursaron high school, pueden acceder aquí a un diploma. Un diploma es lo que se conoce como una carrera técnica. También he escuchado que algunos de mis hermanos colombianos o venezolanos o peruanos le llaman técnico. En México le llamamos carrera técnica, que es lo que viene después de la preparatoria. Digamos que en el ranking académico está entre la preparatoria y la universidad. Por ejemplo, en México el CONALEP te prepara para carreras técnicas. Aquí el diploma es sumamente socorrido porque además de que es extremadamente bien pagado, tienes dos años para poder hacerlo o un año en su caso, aunque para efectos migratorios siempre se recomiendan dos años. Entonces, una de las vías que ofrece más beneficios o más certidumbre para poder emigrar es la vía de los estudios. Y dentro de la vía de los estudios el diploma es como la respuesta ideal o la solución ideal. Primero, porque el grado de dificultad no es tan severo como si habláramos de una licenciatura o una maestría o un doctorado. Entonces, eso es una ventaja. Otra, el costo. No tiene comparación un diploma contra una maestría o una licenciatura. El costo es otra de las ventajas. Y otra es que podrías inclusive como mature student ingresar o tener del college una DLI, una carta de aceptación, letter of acceptance, sin necesidad de haber cursado high school. Es decir, inclusive si tú eres mayor de 19 años, cumples con el requisito de idioma, tienes sus papeles en orden, pero no cursaste la educación preparatoria, aún así, aún así vas a poder ingresar. Te pongo el ejemplo de Seneca, que fue donde yo estudié. A mí no me pidieron que presentaran mi certificado de high school. Es decir, el estándar es ese. Digamos, los college piden el certificado de high school para poder ingresar alumnos. Sin embargo, cuando eres mature student, es una excepción y puedes efectivamente ingresar sin presentar el high school. Te voy a dejar, por supuesto, la página oficial, que es la que consulté precisamente para estar seguro de esto. Independientemente de la experiencia que yo tuve y de los cientos de casos de los que he sabido, también me quise ir al fundamento. Entonces, en la descripción te voy a poner el enlace donde dice exactamente qué se considera un mature student en Ontario. En Ontario. Eso no quiere decir que tengas que sujetarte a estudiar en Ontario. Puedes estudiar en cualquier de las 10 provincias, pero cada provincia tiene una edad específica. La mayor parte de las provincias, en la mayor parte de las provincias, un mature student es aquel que tiene 19 años o más, pero no habrá alguna que pida un poquito más. Entonces, bueno, eso creo que es un dato importante. En resumen, tú no necesitas tener educación de posgrado o educación superior para poder acceder a estudiar un diploma en Canadá y que además te lleve a la residencia permanente. Vamos a recordar cómo es, cómo una persona se convierte en residente permanente a partir de los estudios. Es muy sencillo. Es exactamente lo que yo hice, que me trajo a la residencia permanente para mí, para mi familia. Una persona estudia, bueno, solicita su... Paso número uno. Una persona solicita su admisión en un college. Es decir, aplica, aplica para obtener una carta de aceptación del college. Paso número dos. El college otorga esa carta, esa carta de aceptación. Paso número tres. La persona con esa carta de aceptación y el resto de los requisitos pide al gobierno, al gobierno, apenas en este punto es cuando ingresa al gobierno. La carta de aceptación es únicamente el college. Pide este aplicante ya con su carta de aceptación, pide al gobierno un story pyramid. Paso número cuatro. El gobierno otorga el story pyramid. Paso número cinco. La persona puede ya venir a Canadá, estudiar sus dos años, para que entonces, al final de los estudios, esté en posibilidades de tomar cualquiera de los muchos programas que existen para graduados internacionales, que ya cuentan con su PGWP, es decir, con su permiso de posgradación, y que pueden, si son jóvenes típicamente, pueden hacerlo por medio de Express Entry, a través de Canadian Experience Class, o si no, pueden buscar una nominación provincial, que es lo que yo hice, y pedir la residencia permanente directamente al gobierno federal. Entonces, para mí era importante comunicarles esto, que es desmitificar todo lo que se habla alrededor del permiso de estudios. Yo soy un caso de éxito. Yo me hice residente permanente a través de la vida de los estudios, y lo que vengo aquí a decirles, no solamente me consta por experiencia personal, personal, no de oídas, sino que además conozco un sinnúmero de casos, de personas que lo han hecho de la misma manera, y además está documentado con los enlaces, que por supuesto van a encontrar en la descripción de este video, para que simplemente no te quedes con lo que yo te digo, o no te quedes con lo que alguien más te dice. Que vayas directamente a la fuente, y veas que lo que estoy diciendo es una realidad. Ok amigos, vamos a dejarlo aquí. Este es el mito número 3. Faltan dos mitos más. Mañana vamos a hacer el mito número 4. Pasado mañana vamos a hacer el mito número 5. Y me despido. Bueno, por supuesto que les agradezco su tiempo, su confianza, y me despido, no sin antes recordarles que el tiempo, el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.